Vamos con este primer video sobre abdomen agudo, sus complicaciones y su evaluación por tomografía computada. Vamos a tratar de ver tres casos súper interesantes, súper útiles si estás en el contexto de guardia de emergencia que identifiques estos hallazgos. Vamos a tratar de verlos en menos de 10 minutos para optimizar al máximo tu tiempo. Vamos a empezar con esta patología que es bastante frecuente, paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, hiporexia, fiebre. Muchas veces en el protocolo de evaluación de este tipo de pacientes hacemos un análisis de laboratorio, una ecografía y si esa ecografía deja lugar a algún tipo de duda pasamos a la tomografía computada. En este caso hicimos una tomografía computada con contraste tanto oral como endovenoso. Eso varía mucho de servicio a servicio. Hay muchos cirujanos que no quieren que le administremos contraste oral al paciente porque necesitan tener un ayuno en el caso de que el paciente sea candidato a cirugía. Así que eso vas a consensuarlo con el resto de los médicos tratantes. Obviamente vas a identificar cuál es la necesidad de administrar contraste endovenoso, contraste oral o ambos en este paciente en particular. Y fíjate que cuando empezamos a hacer la evaluación de la cavidad abdominal, ya en los cortes más superiores empezamos a encontrar estos hallazgos patológicos. Tenemos un hígado esteatósico y en la periferia del parenquima hepático, como en la periferia del parenquima esplénico, encontramos este líquido libre en cavidad abdominal. Esto es claramente patológico y es un primer hallazgo que tenemos que prestar atención cuando estemos haciendo la evaluación de la tomografía. Seguimos descendiendo en el estudio. Como habíamos dicho, dolor en fosa ilíaca derecha. Lo primero que vamos a buscar es la región del apéndice secal. Recordá que para buscar el apéndice tenemos que identificar primero la válvula iliocecal, donde el ilión distal o terminal desemboca en la ampolla secal. En general vas a encontrar esta área focal con densidad grasa. Eso forma parte de la válvula iliocecal. Y una vez que la identifiques, en general, porque en medicina siempre puede fallar, distal en el fondo secal vas a encontrar el nacimiento del apéndice. Acá lo vemos. Esta es la base del apéndice vermiforme o del apéndice secal. Y ya puedes identificar en este corte que nos encontramos con hallazgos patológicos. Estas imágenes focales con densidad cálcica, en lo que decíamos que es la base del apéndice, estos son apendicolitos. No necesariamente los vas a ver en todas las apendicitis, pero es parte frecuente de toda la fisiopatología de la enfermedad. Así que si los identificas, es un elemento importante a considerar. Fíjate que vamos avanzando en las restantes porciones del apéndice secal. Y acá lo encontramos dilatado con líquido en su interior. Vamos a medir el calibre. Esto es súper variable. Como para tener una idea, en ecografía ponemos un punto de corte que es 6 milímetros. En tomografía un punto de corte que depende de donde leas puede ser 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros. Lo importante es que vos sepas que el calibre del apéndice secal es uno de los elementos para analizar toda esta estructura. El calibre solamente no te va a hablar de patología. Necesitas valorar este calibre. En este caso, fíjate, son casi 13 milímetros. Lo vas a evaluar en conjunto con el contenido del lumen del apéndice secal, que en este caso es líquido. Si tiene aire, raramente es patológico. Y las paredes y la grasa periapendicular. Fíjate que en este caso las paredes están engrosadas, congestivas, con realce, post contraste. Y toda la grasa periapendicular está rarefacta. Todos estos son hallazgos compatibles con apéndicitis aguda, inflamación del apéndice secal o vermiforme. Acordate que teníamos líquido libre, perihepático, periesclénico. En general, cuando tengamos líquido libre, perihepático y periesclénico, nos vamos a ir al fondo de saco de Douglas, a la región más declive de la pelvis. Y acá también vamos a encontrar líquido. Pero lo llamativo de este caso, te decía, esto es un abdomen agudo, una apéndicitis aguda por tomografía. Está complicada, ¿sí? No sé si ya pudiste ver porque lo escroleamos bastante rápido. Pero adyacente a la punta del apéndice secal, nos encontramos con esta colección líquida que tiene un nivel hidroaéreo, líquido y aire en su interior, en el espesor del mesenterio, ¿sí? Fíjate que muchas veces el contraste endominoso nos va a servir mucho para diferenciar qué es una colección líquida organizada intraabdominal de lo que es un asa intestinal, ¿sí? Si podés fijarte, casi que esta colección no tiene paredes, ¿sí? Tiene una pared muy fina, imperceptible, muy distinto a lo que vemos en esta asa de intestino delgado, ¿sí? Entonces, tenemos una complicación de la apéndicitis aguda que es el absceso apendicular. Y fíjate qué interesante también, en este paciente, seguramente ya lo viste, mientras íbamos recorriendo el estudio, tenemos una dilatación loco-regional de asas intestinales, puntualmente asas yeyunal. Acordate que las asas de yeyuno están más en la región superior e izquierda, en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, y esto es un hilio inflamatorio reactivo al absceso que ya habíamos identificado en la cavidad abdominal, ¿sí? Como informamos esto, obviamente todos los cambios inflamatorios del apéndice secal y la presencia de esta colección líquida organizada, también conocida como absceso, en la región centroabdominal. Y aquí, obviamente, podés medirla. Si querés, para ser muy específico con tu informe, podés incluir las tres medidas, ¿sí? Aquí, y obviamente siempre podemos hacer alguna reconstrucción. Aquí podemos probar con una reconstrucción coronal de este estudio. Y en este caso, fíjate cómo podemos ver perfectamente. Esta vista le encanta a los cirujanos. Así que si vos estás en el contexto de emergencia interactuando con algún cirujano, ellos ven la cavidad abdominal de esta forma cuando operan. Así que las reconstrucciones coronales les ayudan mucho a entender lo que nosotros, los radiólogos, estamos evaluando en el corte axial, ¿sí? Fíjate, acá tenemos el colon derecho. Esta es la ampolla secal. A este nivel tenemos la válvula iliosecal, ¿sí? Que es el ilion distal desembocando en el ciego. Y justo aquí tenemos la base del apéndice. Que, fíjate, acá lo vamos recorriendo. Vemos estos apendicolitos que ya habíamos visto en el corte axial. Y todos los cambios inflamatorios que ya mencionábamos. Aquí, esta colección líquida organizada. Fíjate que ya el nivel hidroaéreo no vamos a poder verlo tan claramente por la reconstrucción. Pero sí vamos a poder hacer una tercera medida de esta colección para que los cirujanos tengan una mejor idea de el tamaño de este absceso intraabdominal, ¿sí? Primer caso, absceso apendicular evaluado por tomografía. Vamos con este segundo caso, paciente con dolor. En este caso, en fosa ilíaca izquierda. También le hacemos una tomografía. Fíjate que en este caso administramos solamente contraste endovenoso. No administramos contraste oral. Y acá estamos en un tiempo híbrido entre portal y tardío. Sí, todavía tenemos realce de los órganos sólidos de la cavidad abdominal. Pero ya estamos viendo algo de excreción del material de contraste en ambos riñones. Entonces, vamos a hacer una evaluación generalizada de la cavidad abdominal. Siempre vamos a tratar de hacer el foco, poner la atención en donde el paciente manifiesta los síntomas. Y fíjate acá, bastante fácil el diagnóstico. A nivel del colon izquierdo, en el pie del colon descendente y la región más proximal del colon sigmoides, nos encontramos con este engrosamiento parietal circunferencial del colon izquierdo, asociado a múltiples imágenes diverticulares, una de las cuales presenta cambios inflamatorios locoregionales. No sé si puedes ver acá, la rarefacción de los planos grasos peridiverticulares, el engrosamiento parietal, todos estos son signos cambios inflamatorios. La alteración de la grasa, la rarefacción de la grasa, siempre va a ser a donde querés buscar la patología inflamatoria de nuestro paciente en el contexto de la emergencia. Obviamente la clínica nos va a guiar muchísimo con el diagnóstico. Estamos viendo cambios típicos de diverticulitis, decíamos engrosamiento parietal, alteración de los planos grasos pericolónicos, asociado a imágenes diverticulares. Y acá algo muy importante es valorar la presencia de líquido libre o colecciones líquidas organizadas, que en este caso nuestro paciente tiene un poquito de líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Acá lo podés ver siempre entre el útero y la región rectosigmoidea, podemos encontrar este líquido libre bastante característico de las patologías inflamatorias intestinales en general y de la diverticulitis en particular. Pero otra complicación posible de la diverticulitis es la perforación. Entonces lo que nosotros vamos a buscar son burbujas aéreas extraintestinales. Y fíjate que acá, donde tenemos los cambios inflamatorios más marcados, tenemos algunas burbujas aéreas, pero realmente están bien adyacentes a la pared colónica. Entonces solamente este hallazgo no nos permite hablar de una perforación intestinal. Pero acá muy importante, acordate que el aire siempre tiende a irse a los sectores menos declives. Entonces, ¿dónde vamos a buscar el aire? En un paciente que está en decubito dorsal, en la región más anterior y superior. Y esto suele ser un pitfall importante, porque si uno mira el estudio de forma rápida, como a veces nos puede pasar en el contexto de emergencia, puede perderse un hallazgo muy importante que acá, fíjate, voy a ir subiendo. Y en esta ventana es tramposo, ¿sí? No sé si ya lo pudiste ver, pero fíjate que acá nos estamos encontrando, estos son los cortes bajos de tórax, los cortes superiores de abdomen, y en la región infradiafragmática, por debajo de este músculo diafragma, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, nos encontramos con una densidad que no es habitual para la cavidad abdominal, ¿sí? Fíjate que tenemos aire en la región perihepática, aire en la cavidad abdominal. Esto se conoce como neumoperitoneo y es un signo de perforación intestinal, ¿sí? Si te cuesta verlo, siempre vas a modificar centro y ancho de ventana, y fíjate que cuando nos acercamos a una ventana parecida o similar a la del paréntema pulmonar, podemos ver esta densidad aire mucho más marcada, ¿sí? No sé si puedes verlo y fíjate que acá encontramos la mayor cantidad de aire en la región subdiafragmática derecha o perihepática, pero también tenemos algunas burbujitas de aire en la grasa, en este caso de aumento mayor, aumento menor, ¿sí? Vamos bajando y acá es importante distinguir cuáles son las burbujas aéreas extraintestinales del aire que está dentro del lumen intestinal, ¿no? Que eso es totalmente normal. Pero fíjate cómo en este paciente son claros los signos de leve neumoperitoneo, en este caso una complicación de diverticulitis, una diverticulitis perforada con leve neumoperitoneo identificado por tomografía. Vamos con el tercer y último caso, también un paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre, náuseas, vómitos. Vamos recorriendo la tomografía, en este caso también lo hicimos con doble contraste, oral y endovenoso. Acordate siempre de evaluar los cortes bajos de tórax cuando estés analizando la cavidad abdominal. Siempre, en general, la tomografía computada de abdomen va a incluir cortes bajos de tórax. En este caso, fíjate que vemos atelectasias, bandas de hipoventilación, sobre todo en la base pulmonar del lado derecho. Vamos descendiendo en el estudio y este estudio me llamó muchísimo la atención, sí, estos hallazgos. Fíjate que empezamos a ver, yo siempre empiezo desde la región más craneal hacia caudal y me encuentro con estas burbujas aéreas, acá no sé si podés verlas, que ya me llaman la atención, sí, estas son burbujas aéreas extraintestinales. Fíjate que acá tenemos la pared del colon izquierdo, del colon descendente y en el mesocolon, en la región del espacio parietocólico del lado izquierdo, me encuentro con estas burbujas aéreas extraintestinales. En este contexto, en un paciente con una sospecha de abdomen agudo, esto puede ser un signo de perforación intestinal, sí. Entonces, ya empezamos a pensar en algunos diagnósticos diferenciales, sí, seguimos bajando y fíjate que nos encontramos con esta rarefacción también de los planos grasos pericolónicos, pero acá lo que más me llama la atención de este estudio y no sé si pudiste verlo, es toda esta alteración en la densidad de la grasa en el mesocolon. Sí, fíjate que tenemos estas estructuras tubulares con aire en su interior, vamos a seguir bajando hacia la pelvis, encontramos más burbujas aéreas extraintestinales, la idea es localizar dónde está este aire, si está libre en la cavidad abdominal o si está en alguna otra estructura, la morfología, la distribución del aire nos va a ayudar mucho porque fíjate que seguimos bajando, todo esto es el mesocolon sigmoides, fíjense que acá tenemos el pie del colon descendente, un paciente con múltiples divertículos colónicos, todo esto es el colon sigmoides, fíjate que tiene paredes engrosadas, cambios inflamatorios, mucha alteración en la densidad de los planos grasos, del mesocolon como te decía, pero puntualmente fíjate que la alteración de la densidad es bastante particular, bastante característica, vemos como imágenes nodulares de aumento de la densidad, algunas de estas imágenes nodulares tienen aire en su interior, no sé si podés verlo aquí, aquí vamos subiendo y fíjense cómo vemos estas estructuras que ya se hacen más tubulares, la reconstrucción multiplanar nos va a ayudar mucho en este caso y fíjense cómo se hacen confluentes a este nivel, no sé si pueden ver aquí, esta estructura, esta estructura, esta y esta, van confluyendo hacia esta estructura tubular, que acá la puedo ver claramente, que la vengo siguiendo, la vengo siguiendo, acá, acá, no sé si me seguís, y fíjate cómo esta estructura, que no tiene opacificación post contraste, que está distendida, que tiene muchos cambios inflamatorios y que tiene aire en su interior, va a desembocar justo aquí en el confluente mesaraico esplénico, sí, esto es la vena mesentérica inferior, que fíjate aquí está con calibre normal y adecuadamente opacificada, pero cuando vamos bajando, a partir de un punto, encontramos signos de trombosis, de oclusión de esta vena, con alteración en la opacificación y aire en su interior. Todos estos son hallazgos tomográficos compatibles con pileflevitis, que es una trombosis inflamatoria infecciosa, en este caso de la vena mesentérica inferior secundaria, y es la causa más frecuente a un paciente que tuvo diverticulitis aguda. Esto es importante, es una complicación de la diverticulitis, puede llevar a isquemia, necrosis intestinal, y algo importante es ir a descartar patología que comprometa la vena porta. En este caso, solamente existía al momento del estudio compromiso de la vena mesentérica inferior. Fíjate que la vena porta y sus ramas intrahepáticas están permeables, de calibre conservado, sin aire en su interior. Otro elemento importante a descartar es la presencia, la posibilidad de que encontremos abscesos, pero esto es un hallazgo muy importante porque, como te decía, nos habla de sepsis, de la posibilidad de sepsis en un paciente con esta patología, una diverticulitis complicada que, de no ser tratada, puede seguir evolucionando en el tiempo. Terminamos tres casos de abdomen agudo evaluados con tomografía, un absceso apendicular, una diverticulitis perforada, y una pileflevitis secundaria a también patología inflamatoria diverticular, casos que seguramente vas a encontrar en el contexto de guardia. Espero que te haya servido esta información, que la puedas aplicar a tu día a día. Si te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo estos videos por acá. Nos vemos la próxima.